hola chicos y bueno hoy estamos loco pero es que espera loco de comenzar a hacer un vídeo corto que es lo que me la han estado pidiendo mucho pero bueno pero fueron pocas personas pero igual que bueno es el trailer que les he dicho que bueno desde ahora tener sonar a los tráileres de cómo se llame de de la sede de las dos temporadas porque estoy un poco enfermo y mario j que está aquí está viendo buenos vídeos ramón pero bueno en realidad parecía que se le va a venir uno pero vinieron dos estaban y unos de comer tamborita y la sonar y darles voy a que termine el trailer bueno porque bueno voy a poner el vídeo pero bueno es que es muy corto porque estoy un que está enfermo y bueno por eso es que no puedo subir tantos vídeos bueno que de y lo que yo realmente yo estoy subiendo tantos vídeos para y si soy un poquín activo pero pero bueno bueno un saludo para todas las personas que mi comunidad me pusieron que mejor cuando les puse de que estoy enfermo de esas personas que me pusieron que me mejor eso yo también les pongo un saludo a todos y bueno adiós adiós adiós